¿Qué es lo que más se vio? Lo que más se vio fue en el mirador de la ciudad de Maracaibo. Estoy hablando de la ciudad de Maracaibo. Lo más visible. Y bueno, PDVS inmediatamente activó planes de contingencia para el retiro de ese petróleo en las orillas. Pero fíjate tú que en el Golfo de México y en Alaska, por el caso de Exxon Valdez, todavía le están cepillando las piedras porque impactan el ecosistema. Y eso ocurrió hace 20 años. Todavía la afectación del Caimán de Chico, como en el Miso de Amor, lo todavía se está viendo. Y además, para cerrar con el mismo, recordemos que este es el canal de navegación y este es el que se traga cada rato y este es el que también se... Si, se traga, imagino yo, en la parte donde pienso palco antes del puente. Y también el momento afectado, que a mí me preocupa en lo personal, las costas de Miranda, las costas de la costa oriental, Cabima, Ciojeda, donde ya se han encontrado el delfín muerto petrolizado porque estas son las víctimas inocentes que nadie habla. Delfines, buchones, aves de todo tipo. Mira, el Profesor Lermi Torres, a quien envió mi saludo una vez más, mi agradecimiento por toda la educación que nos ha brindado, la información que nos brindan constantemente, ha encontrado en estos años cantidades de aves petrolizadas. Cantidades de mamíferos marinos petrolizados, en la zona, aquí, de la costa cercana a la Cienaga de los Bolivitos, que es lo que a mí me preocupa. Porque está afectando, puede afectar a la vez migratoria. Se complica en nuestro ecosistema, en el agua de Maracaibo, este efecto de derrama. Sí. Vamos a un poco para ser muy precisos en esta información que la tenemos bien condensada. ¿Qué es lo que ocurre cuando el petróleo llega allá? Llegó el petróleo, el petróleo, está poniendo una minería subterránea y brotó petróleo. Aquí está el petróleo que ha brotado. Aquí está, petróleo. Una vez que el petróleo queda, se dispersa. Él se dispersa. Y es cuando tú ves, Toni, aquella tornasol, que tú ves lo visto, lo ves del agua, lo ves del malecón, esos hidrocarburos ya tornasolados. Dispersión. El primer fenómeno que ocurre allí es una dispersión que ataca a la fauna marina, como de delfines y manatíes, que buscan auxiliar. Ellos bajan al agua, buscan auxiliar. Ahí no pueden subir porque tienen... No, sí pueden subir, sí pueden subir, pero se han impactado inmediatamente porque... Como vimos en la foto. Como vimos en la foto, se les impregna en la piel, porque hay una dispersión del hidrocarburos que crea una gran mancha cetóxia y tornasolada. Inmediatamente se genera esa mancha, según su volumen, su espesor, su grosor, pasa a bloquear, hace un bloqueo, lo deja que incluso los rayos del sol, aquí como usted ve, los rayos del sol no penetran, generando, por supuesto, en el proceso de fotosíntesis interno de la hidrocarburos del agua, en el derecho subracúster, se queda eliminado porque no hay oxígeno. O sea, la dispersión interna... La dispersión crea un bloqueo. Inmediatamente que dispersa el petróleo o el hidrocarburos, bloquea la entrada de los rayos del sol y de oxígeno vital para el agua. Claro, porque el rayo del sol es oxígeno para la flora del agua. Ahora quiero contar algo. Esto es el primer día, se rompió la tubería, empezó a agotar, se dispersó. Primer día, o los primeros días, a las semanas, ya el bloqueo, dependiendo que ese petróleo no se ha recogido, hemos visto películas muy durezas del petróleo, tenemos testimonio de eso, genera este bloqueo que inmediatamente se emulsifica al oxígeno. ¿Eso significa que emulsifica para todos? El petróleo se pone más denso. Mucho más denso, mucho más grueso, más emulsificado porque al mezclarse con oxígeno y con agua, él crea como una película, una geladina que es mucho más penetrante que es la que realmente impacta a los peces. Está impactando nuestra fauna lacustre y principalmente a los mamíferos marinos, pero también a los peces. Una vez que eso se emulsifica, que ya está emulsificado, que ya van varias semanas, y tengo días, semanas a los meses, fíjate tú el daño, no es nada más de un día señores, no es cosa de recoger, no es cosa de una simple jornada de limpieza, es que semanas después, meses después, que ha pasado por la dispersión, el bloqueo y la emulsificación, eso, al estar mucho mejor, se empieza a bajar hacia el fondo marino. Y tú puedes pisar en algún momento, limpiar aquí, pero ya te está dañando. No, ya ha ido bajando, porque ya ha pasado semanas. Estamos hablando de derrames de casi una década. Correcto. Y cuando estamos denunciando esto, señores, ya llevamos 10 años tú y yo de esto. Correcto. Tú y yo llevamos. Creo que este es como el cuarto programa que hacemos de este tema. Sólo que hoy lo traemos un poco más explicado, porque como ya tuvimos mucho tiempo, nos preocupa que ha pasado días, han pasado semanas, pasan meses, este proceso al emulsificarse, ya que el alquitrán, los huevos de petróleo grueso, empiezan a bajar y se van sedimentando en el lecho de sus lacustres, atentándose a los camarones, a peces como Bagres. Mira, las bocachicos, las curvinas, las listas, los bagres. Toda esta fauna, piscícula del agua para cargo, ya está altamente impactada por el derrame de petróleo. ¡Suscríbete al canal!